Mírame, yo tengo un tema ahí, Jalen Bronson, el fenómeno Jalen Bronson, histórico New York Knicks. Chris, este chamaco, vi que sale de Dallas, se mete a New York, y el chamaco le están llamando que el tipo te hace una historia, allí en la Gran Manzana. ¿Qué tú opinas de la evolución en pocas temporadas de Jalen Bronson? Caballo, caballo, pero ahorita se está viendo más, pero él viene siendo caballo desde que estaba con Dallas, esa final de conferencia que fue contra los Phoenix Suns, si mal no recuerdo, mentira, ellos eliminan a Phoenix Sun, Luka y él, y se eliminan con Golden State. Sí, Golden State lo eliminan, sí. Exacto, ya ahí se veía el destello de grandeza, porque Hardaway estaba lesionado en Dallas, que creo que como está ahorita es tal cual, y él salió adelante con Luka. Entonces, ¿qué pasa? Él le pide dinero a la franquicia de Dallas y el doy uno dice que no. Y bueno, sabemos que, y fui yo el papá de todo esto, se lo llevan a New York y le dan la llave de la franquicia, que la tenías Randall en la mano, Randall selecciona, y este muchacho te mira de explotar más de lo que habíamos visto, y está teniendo unos play-offs de caballo, o sea, son juegos en los que tú, si estás comiendo, deja tu comida a un lado, te centras en el juego totalmente, es un juego donde uno se come las uñas, porque el suspenso, la tira, no es el mejor tirador de tres, pero cuando la tira, la mete, o sea, en el clutch. Puede ser que tire tres triples y nos falle los tres, pero cuando quedan dos o tres minutos, la mete. Entonces, es un jugador que se está ganando el respeto de mucho, con muchísimas menos herramientas, o sea, más pequeño, de estatura, pero ayer le pusieron una defensa brutal, a mi entender, aunque metió cuarenta y tantos puntos, le pusieron una defensa élite, igual salió de los problemas y bueno, digno de admirar. Tú sabes que nosotros, tal vez decimos que Indiana es el equipo que encesta mucho el balón, pero viceversa, le encestan mucho el balón a Indiana también. Por ejemplo, Indiana puede encestar 120 y le van a encestar 125, 122, un poquito más, por la mínima, pero en cualquier deporte, en la mínima se gana. En el fútbol, por ejemplo, cuando son dos partidos, el ida y vuelta, en el primero, no hay penal si queda empate, ¿entiendes? Entonces, esa dificultad se te pasa al siguiente partido y allí sí hay penal, porque hay tiempo extra, porque una ida y vuelta. Bueno, está pasando ahora mismo en la UEFA. Entonces, Cris, y aquí en la NBA no funciona así. Tú ganaste y ganaste por la mínima. Y el tiempo extra va en el mismo partido. No es que mañana vamos al siguiente partido y se va a disputar 120-120 y vamos a seguir. Entonces, esa es la dificultad que tiene la NBA. Que si tú eres un equipo, Indiana, que es esta 120, tú tienes otro que también es 130. O sea, lamentablemente vas a perder el partido, sea por la mínima o por doble tres dígitos. Estamos en vivo, obviamente. Sigan en Twitch, la Sony NBA, en YouTube, la Sony NBA, en la X, Kyrox Vázquez, y también, de paso, ayuden ahí a crecer más. El Paddy TV en YouTube. El Paddy TV en YouTube, que también sube contenido, pero variado. Fútbol, MLB, baloncesto, tenis, Fórmula 1, lo que ustedes deseen. Leemos un poquito los comentarios. Obviamente, no puedo dejar a mi gente sola. Señores, New York, ¿cómo tú ves a New York, Cris, de cara a lo siguiente? La Serie 1-0 versus Indiana. ¿Qué tú crees que puede pasar aquí? Tú como persona que ves los partidos y los sabes analizar. Para ti, ¿tú crees que New York tenga el chance delante de Indiana? ¿Para ganar la Indiana? Sí. ¿Se escucha? Sí me escucha, ¿no? Sí, te escucho. Te escucho, te escucho. Sí, sí. Que mi cámara se quedó pegada, no sé. Sabes que aquí estaba lloviendo y el internet está fallando. Pero bueno, para ganarle a Indiana, creo que sí, obviamente. Bueno, las herramientas están para ganarle a Indiana. New York tiene un equipo que, lamentablemente, bueno, se lesionó, creo que es Bogdano, ¿eh qué se llama? Sí. Se lesionó Bogdano y la rosa anterior, pero bueno, Josh Hart está ganando rebote como que si fuera Shaquille O'Neal. Superhéroe. No sé, 13 rebotes por noche. Brunson, el pelirrojo de Vicenzo, que mi paisano debe estar triste porque se le fue de a un gran nivel. Tiene un equipo armado, tiene un equipo agregado para luchar contra quien sea. Y yo creo que sí le ha ganado a Indiana. Ahora, contra Celti, esa final de conferencia, para mí es prácticamente una final de NBA. Eso va a estar duro. Yo de mi opinión, ahora mismo, o sea, New York tiene para hacerle la contra. Indiana, obviamente, es un equipito que tal vez dicen, bueno, le ganó a Milwaukee, pero Milwaukee no tiene a su dos caballos. Al final se fue a Lillard, al final, no jugó Towns y eso puede variar un poquito ese factor. Tal vez a la persona dirían, bueno, pero le ganaron. Sí, sí, le ganaron. Lo que te explico ahorita, por la mínima tú vas a ganar, no importa, las lesiones son parte del juego. La lesión no eres tú que se la da al jugador. Le llegó. Y ojo, que no fue como todo el mundo quería que fuera a la serie. No, pues yo quería ver a Indiana y jugar. Yo quería ver a Indiana y jugar. Su primera playoff junto, luego de ese cambio, que a Lillard pero lamentablemente, tú baloncés esto.